en qué consiste la ley del espejo la ley del espejo aquella que nos dice que la vida es un espejo que refleja lo que ya tenemos así que si uno quiere conseguir cualquier tipo de meta debe necesariamente construirla dentro la vida nos pone al lado al mejor maestro él será el espejo que reflejará todo lo que debamos aprender nos mostrará nuestra sombra y todos aquellos aspectos que no podemos ver por nosotros mismos las enseñanzas son duales porque vivimos en un mundo de dualidad nuestra vida se refleja siempre en las relaciones que mantenemos es más nuestras relaciones externas son el espejo de nuestra relación con nosotros mismos en la medida en que somos queridos en esa misma medida esperamos que nos quiera y nos encadenamos a los demás esperando lo imposible porque buscar fuera cuando el tesoro está tan cerca y es de tan fácil acceso todo parte de una base fundamental el ser humano se niega a pensar que es divino y que se puede convertir en creador de realidades nos miramos al espejo vemos nuestras manos nuestras heridas y cicatrices y pensamos imposible y eso en sí mismo ya es una creencia interna y por lo tanto algo que refleja la vida a través de su espejo las vibraciones de nuestros pensamientos crean nuestra realidad cuando pensamos transmitimos vibraciones de una sustancia fina y etérea que es tan real como las vibraciones que manifiestan luz calor electricidad y magnetismo aprendiendo a amar covadonga pérez lo sana y